¿Qué es la crisis de la biodiversidad? Tenemos una muy mala noticia. Nuestro planeta Tierra está sufriendo una triple crisis. Una crisis de desgaste de la biodiversidad, una crisis de cambio climático y una crisis de contaminación y proliferación de residuos. La buena noticia, que es la que viene después, es que la humanidad está teniendo conciencia de que estas cosas están ocurriendo y hay, por suerte, mucha gente que está preocupada por hacer cosas sostenibles, continuas y caminando con un rumbo cierto en este sentido. En el Uruguay es una política pública del Estado uruguayo, ya desde hace varios gobiernos, el cuidado del ambiente. Es así que el gobierno uruguayo se ha preocupado de tener planes y estrategias que vayan en este sentido. Podemos nombrar entre ellos el plan de política energética, el plan para el cambio climático, el plan para la eliminación de residuos alimentarios, el plan nacional de aguas, el plan para el uso y el manejo adecuado de los suelos. Y en este sentido, tenemos que el gobierno tiene un triple modo de lidiar con estos problemas. Por un lado, adecuando las normativas. En los últimos años se ha tratado de adecuar las leyes vigentes a la corriente de protección al medio ambiente. Es así que tenemos el plan nacional de gestión de residuos y se están elaborando en los 19 departamentos los planes departamentales. También se está tratando de hacer cosas no tan grandes como un plan nacional, sino aquello que nos toca a todos en el diario convivir. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace un tiempo teníamos los sorbitos de plástico? Hoy ya no los tenemos más. Primero los prohibieron y ahora tenemos sorbitos de material reciclado sostenible. Las bolsas de nylon, antes en todos los almacenes nos daban bolsas de nylon, ahora tenemos bolsas recicladas y bolsas que son biodegradables. En ese sentido, vamos caminando hacia la sostenibilidad. Vamos caminando hacia un mejor planeta para todos y tratando de adecuarnos además a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas 2030. En este sentido, Tacuarembó está caminando hacia eso y nos orgullece decirles que tenemos integrados en la política energética. Tacuarembó es el departamento que más autobuses eléctricos tiene. Eso es parte del desarrollo sostenible. Eliminar la huella de carbono y eliminar los combustibles fósiles. Eso es importante para nuestro ambiente. Ayer estuvimos en Rivera en el cierre del proyecto Aserraderos, en el cual se transforman los residuos de los aserraderos en biomasa y en energía. Eso es también caminar hacia un desarrollo común. Y por último, estamos hablando del reciclaje. En el consumo diario de todos nosotros, tenemos tres etapas. Primero, el que compramos. Y comprar con sostenibilidad. ¿Qué significa? Significa que cuando compramos algo tenemos que pensar cuál es su uso, si realmente lo necesito y qué voy a hacer con él después. Después tenemos la etapa del consumo, el consumo adecuado y sostenible. Nuestros abuelos no conocían los platos de plástico. Utilizaban los platos de losa y los lavaban. Nuestros abuelos tenían pañales de tela. No lo van a creer. Y así nos criamos todos y el planeta era un mejor hogar para todos nosotros. Y por último, y creo que el más importante, el eliminar los residuos. Que cada cosa que desechemos, no tengamos una economía lineal, sino que pasemos a la economía circular. ¿Se acuerdan de la ley del aguaciar? Nada se pierde, todo se transforma. Bueno, vamos a tratar de que el desecho deje de ser desecho y deje de ser residuo para convertirse en la materia prima de algo más y que así podamos hacer de nuestro hogar un mejor lugar para nuestros hijos y para nuestros nietos. En ese marco, estoy orgullosa de estar aquí y les agradezco a todos la presencia. ¡Gracias!